La revista Vogue metió la pata con su nueva portada en la que figura Zayn Malik y Gigi Hadid. La famosa parejita quedó mal parada tras el uso incorrecto de fluidez de género a través de la publicación en Vogue. Hace poco tanto Zayn como Gigi expresaron lo emocionados que estaban de aparecer en la portada de agosto de la revista Vogue, lo cual marcó la segunda participación de la intrépida modelo y el debut del cantante británico en la publicación sobre moda. Sin embargo, sus festejos pronto fueron eclipsados por una tremenda polémica que se armó por el uso incorrecto del concepto de fluidez de género. Resulta que la pareja posó para la edición portando tanto ropa deportiva como semiformal con un toque estrafalario. Eso sí, en cada foto la ropa de ambos combinan y de hecho son tan similares que no es fácil distinguir si son para hombre o para mujer. Con lo cual Vogue buscaba destacar la nueva tendencia de los diseñadores millennials, quienes no se limitan por los géneros tradicionales. Sin embargo, al usar la frase de fluidez de género en su artículo que acompañaba la sesión de fotos, esto generó un escándalo. Varios cibernautas acusaron a los editores de la revista de malinterpretar las identidades transgénero y género no binario. La revista se vio forzada a admitir su error con la siguiente disculpa. La historia buscaba resaltar el impacto que la fluidez de género y las comunidades no binario han tenido en la moda y en la cultura. Nos disculpamos de que la historia no haya reflejado de forma adecuada este concepto. Por su parte, Gigi admitió en la entrevista que le encanta vestirse con la ropa de su talentoso novio y detalló que no se trata de género, se trata de figuras y de lo que te queda bien un dado día y aparte es divertido experimentar. Zayn está totalmente de acuerdo con su amada, pues también reconoció que de vez en cuando le roba una que otra prenda. Él dijo, si me gusta esa camisa y si me queda un poco apretada, ¿qué tiene de malo? No me molesta que haya sido hecha para una chica. Pero bueno, ahora les llega su turno de opinar, ¿se vestirían con la ropa de su pareja? Dejen sus comentarios aquí debajo o en mi insta arroa Vivian Fabiola B y después hagan clic aquí para ver los 8 mejores momentos de novios de Gigi y Zayn. Suscríbanse a Clevver si no lo han hecho, prendan la campanita por ahí y nos vemos pronto.